Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos al canal Yo soy Zeus trayendoles un nuevo video de Minecraft Dungeons El dia de hoy Regresa Mateo con nosotros Donde estas peque- Niaco Hola como estas pequeño? Mal Como que mal? Bien Que bueno Entonces vamos a jugar una Una de las misiones que no hemos podido terminar Porque siempre nos mata el jefe final Que es este Que además hay un caldero Que hay brujas y no podemos Si es siempre nos ha matado el jefe Pero dale atras porque yo lo tengo que agarrar creo Yo tengo el mundo tambien Es este, estas segura que es este? Si Mira Bueno ahora creo que si podemos matarlo porque tenemos Armadura Estamos malisimo Exactamente Tengo mejor Ah Tengo mejor equipamiento Para ahi no es tonto Me caí Que tonto Ven 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 Para ahi no es Si ya lo se pero aca hay mas monstruo Mira Me sacrifico por ti Tiro Me sacrifico por ti Tiro Que siempre tiras Es que? Cuando no hay nadie Es que tu me Es que tu me Me sacrifico No pedales mejor en vez de sacrificarte Sigue me dite Sigo chiqui Sigue me dite Sigo chiqui Sigue me dite Sigue me dite Ahí viene uno Es por caer Órale, mi arco está bien Chetadísimo Venga, lo loco, mateíto Voy a cambiar mi arma Me cae, viste Me voy a caer, que bobo soy Así se va a llamar el video ¿Pero me estoy muriendo o no me estoy muriendo? Otro gore No te... Para allá no es Ya lo sé, pero aquí podemos encontrar suministros o algo así O muerte y desistimiento O muerte y desistimiento Muerte y sufrimiento Más probable que sí, cuando tenemos muerte y sufrimiento Órale, está buena tu arma Y no te entiendo, un tonto A mí no me la dieron, es muy toseo Es que... El boss este... Ese... ¡Utiliza tu poder! ¡Utiliza tu poder! ¡Esta explotada! ¡Eso! ¡Buenísima! ¡Uy, qué te explotado! ¡Tiene todos mis poderes! ¡Toma, toma, toma! ¡Ven acá, tío! Es que había algo ahí abajo ¡Ay, olvídalo! ¡Espérame! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cuánto falta para el boss? Falta muchísimo Ahora estamos en cuenta ¡Quiero esa! ¡Quiero esa! ¡Quiería esa! ¡Vamos para que hayas para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es! ¡Este es! ¡Más brujas! 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 ¡Es por acá, tío! Siento, siento ¡Ayú! ¡El otro! ¡Ese! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muchísimos, vemos! ¡Ayú! ¡Me agrapo! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Salté! ¡Eso! ¡Tío! ¡Puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Este toro ¿Por acá se sube, tío? ¡Oh, mamá! ¡Esta arma! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Ve conmigo y nos curamos! ¡Ve conmigo y nos curamos! ¡Cura! ¡Gracias! ¡No, no te salgas, no te salgas para que te cures! ¡Para que te cures, para que te cures! ¡Párete! ¡Maldita bruja! ¡Ay, me lleno de veneno! ¡Cómo odio a las brujas! En todos los Minecraft odio a las brujas ¿Para acá? ¡Ah, para acá, para acá! ¿Pero qué buscas allí? ¿Qué buscas allí? Ahí se atordo el cerdo otra vez ¿Dónde está? ¡Es que es más lento ese cerdo! ¡Yo lo aplico! ¡Aquíbalo, quíbalo! ¡Qué vas para acá! ¡Cuidado que caes! ¡Es el lobatito! ¡Cuidado que caes! ¡Porque tú ya te caíste, yo no! ¡Yo voy a buscar! ¡Por acá! ¡Uf! ¡Yo lo activo, tío! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! La armadura me da protección alrededor ¡Ya lo viste! ¡Mira! Tengo un aura protectora alrededor A ver, a ver qué queda A ver, ¿qué es? ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es para acá! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Ahora mismo estoy chetadísimo y tú no! ¡Ja, ja! ¡Y ya está! ¡Ya está! A ver, ¿qué es eso? ¡Yo creo, pequeño, que no es el mundo donde... ¡Yo soy chetadísimo como la última vez, tío! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Chetadísimo! ¡Dónde está el maldito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¡Yo lo mato, tío! ¡Yo soy chetadísimo! ¡Ja! ¡No tengo flechas! ¡Soooo! ¡Bien! 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 ¡A ver qué me dieron! ¡Mira! ¡Esta es San! ¡A ver! ¡Pontela! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi serigo! ¡Ahorita no muere! ¡Que se llama... ¡Esperta! ¡Imagen! ¡Anima! ¡Oh! ¡Maldita bruja! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Más satélite y convertir! ¡Pero que esos morsos están muy grandes! ¡Ya! ¡Yo lo quiero! ¡Ay! ¡Yo lo quería! ¡Oh, órale! ¡Qué jugada hice! ¡Mira, tira tres flechas! ¡Wow! ¡Mira, papón! ¡Vente, llamita! ¡Ven conmigo! ¡Ay, le pegaste! como siempre los mateitos no tienen flechas y no hemos encontrado ningún suministro y ya casi vamos con el bosque espero que no porque me escupió tu llama está muy oscuro seguimos o matamos acá vamos acá a investigar se murieron todos vamos nos sigamos te veo allá abajo maldita bruja cuidado con los slides como siempre ay dios ya vamos con el bosque ve conmigo ya vamos con el bosque maldita bruja como odio a las brujas de todo maldito que bien malditos muere este muere este muere este uy casi el dijo que me muera y no se suscriban no si suscríbanse si suscríbanse no dejen su like y no y además dejen un comentario opinen de que tal juega mateo leonel digo que juega pésimo ya ya no 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 tengo no no es para allá no es para allá es para acá es para acá y las flechas van a ser necesarias para acabar con ese bosque otro porque sin las flechas tengo flechas no las agarraste no se no creo que me dio una aquí sale enderman soy la torreta soy la torreta maldita bruja me llama la mato bien me llamita te estas muriendo amatic no amatic 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 no en donde esta donde sale enderman donde sale enderman donde sale enderman que esta que esta que esta farto mejor póntela esta que hay flechas aca hay flechas pequeño mira gracias tio te digas que y se usa te dale a este mateo Bueno, en realidad Mateo no es mi sobrino. ¿Por qué te sales? Vamos, vamos. Continuemos por aquí. Estos hacen mucho daño, eh. Son muy pesados, además. Estos toros son carandotes. ¡Flechas! No, me las hubieras dejado a mí, yo no tengo. No, yo no tengo. Yo tampoco. Cuidado. Tío, se iba a revivir. Recuerda que nuestra vida es compartida. Cierto, se me había olvidado. Sigamos, sigamos, sigamos. ¿Por qué no? Quiero llegar con el jefazo. ¿Y con tanta armadura que tienes o sí? Los magos. Los magos tontos. Va a ser magia, mira, va a desaparecer. No puede desaparecer. ¿Por dónde? No lo puede hacer. Me iba a tirar, pero no se pudo. Un pequeño. Por acá sí se puede, tío. No se puede tampoco. Ella me llama. ¡Oh! ¿Qué? ¡Maldito pequeñajo, mató a mi llama! ¡Hijo de su madre! Yo te metaré, llamita. Listo. Honoramos a llama. Honoramos. Él mató a mi llama y yo maté a su papá. Ja, ja, ja. Acá hay otro chiquilín. Espero que no maté a mi cerdo. Tío, ¿dónde ves que te están pegando? El cerdo no muere. Papá y mi mamá. Ay, por favor. Es como planta contra zombies. No. 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 ¿Quién me está dando? Ahora sí dice, magia. A mí te desaparecí. Puedo des... Puedo des... Puedo des... Puedo des... Puedo des... Puedo des... Desapareció, pero... De muerto. Desaparece, pero bien muerto. Para acá, para acá, para acá. Bien asado. No. Más bien bien envenenada, porque creo que es veneno eso. No. Es agua de pantano. Pero envenenada. A ver acá, yo también. ¡SUMENITROS! Agarra lo tuyo, agarra lo tuyo, agarra lo tuyo. Agarra lo tuyo. Pan. Agarra pan. Yo voy a des... Desaparecer ahora. Estás muriendo, bobo. Eso era la cárcel. Creo que debemos abrirlo, ¿no? ¿El bus? Oye, Juan, nos falta... Es la hora de utilizar tu poder, pequeño. Pero en medio de todos. ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! Me faltaron, bobo. Qué tonto eres, eh. Aquí sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira ese... Mira ese arco. Lo quiero agarrar. Es mejor, es mejor. Póntelo. Es como el tuyo. Es como el mío. Es como el mío. Oye, de hecho yo agarré un arco. No me gusta más el que tengo. Tío, mira. ¿Qué? Eres de hielo. ¿Ah? Tenías un... Un arco de hielo. Ay, tú te estafificaste. Eh... Caí, no puedo subir. Por acá, por acá. Oye, yo también me caí. Oye, estoy atrapado. Es para acá, bobo. No. Me atrapé. Me atrapé. Baja aquí. Baja aquí. Baja aquí. Para donde va tu cerdo. No puedo. ¡Otra vez! Te quedaste atorado. No importa, ahorita. Ahora que yo siga vienes conmigo. No puedes. Para ese. ¡Ja, ja, ja! ¡Contra el boss! Soy un hacker. ¡Ahí está el boss! ¡Elegémonos! ¡Respira hondo! ¡Estás listo, pequeño! ¡Vamos! 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 ¡Respira hondo! ¡Estás listo, pequeño! ¡Utiliza tu poder! ¡Utiliza tu poder! ¡Eso! ¡Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo! ¡Cállate! ¡Cállate conmigo! ¡Prométete el parque! ¡Te de vida! ¡Me llama, me llama, me llama! ¡Las mataron! ¡Sí! ¡Aquita sí! ¡Ya! ¡No lo puedo sacar! ¡Ya no lo puedo sacar! ¡Tengo que esperar a que se recargue! ¡Eso! ¡No! ¿Por qué te mueres allí? ¡Muyó! ¿Por qué te mueres allí? ¡Muere! ¡Quédate pegado a mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hace de que se acabe su! ¡Mira! ¡Acércate a él y utiliza tu poder! ¡Sí! ¡Me voy! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro poder! ¡Ya está! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tío! Recuerda que a éste se le sube su vida, ¿eh? ¡Casi! ¡Peyamita! ¡Casi! ¡Tío! ¡No te quits! ¡No te quits! ¡No te quits ahí! ¡Usa tu poder de vida! ¡Cujita, necesito! ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ves! ¡Que aún tengo la vida! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, casi! ¡Vamos! 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 ¡Aléjate, aléjate! ¡No! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Tengo muchas flechas! ¡Dilo! ¡Por qué te corté! ¡Ven conmigo y utiliza tu poder! ¡Hace de que salga más! ¡Ven! 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 ¡Llama eso! ¡Llama eso! ¡Llamita! ¡Ah! ¡Dilo! ¡Sí podemos, pequeño! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Suscríbete! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! ¡Yo también! ¡Tienes podiones para curarte! ¡No! ¡No te cuides todavía! ¡Tienes, tienes vida aún! ¡Yo no tengo más! ¡¡Te está, se está curando! ¡¡Te está curando! ¡Yo da la cuenta cuando pego! ¡Tío! ¡Quítate! T-I Utilizas tu poder que nos cubre el amarillo, el amarillo Que bobo, que bobo es Es no, es el no Pero ya no, ya no era necesario No, bueno, no, ayúdame, ayúdame, ayúdame Si puedes, si puedes, si puedes Si puedes, si puedes, si puedes Si puedes, si puedes No presionaste, ah No presionaste, ah No presionaste, ah No presionaste, ah No importa, no importa, si podemos, si podemos Suscriba Vamos, 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 si podemos Ah, tengo presas Oh, le matadito No Pues tienes tu poder, tienes tu poder Eso, aléjate ahora, aléjate ahora, aléjate ahora Eso, eso, pequeño Si podemos Ya casi, ya casi Dispárale, dispárale Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos, pequeño Si podemos, pequeño Pero este es mejor Ay Nos asusté Vámonos, vámonos, eres tu bobo Oye, ¿Por qué no te abrió? Nos queda alguien, nos queda alguien por matar ¿Se abrió? ¿Se abrió? ¿Se abrió? Que bueno ¿Será el final? ¿O seguirá este video? ¿Prescate a alguien? ¿Y tú qué? Hola No de nada Y se me dio las gracias Creo que es Victoria ¡Victoria! ¡Otro video! Lo pudimos matar Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si es así, dejen su manita arriba Suscríbanse al canal Y voy a mostrar algo antes Y no puede mostrar nada Mateo porque no hay cámara De veras que es un poco tonto Ya digan ¿Tienes algo más que decir, pequeñajo? No No? Ok Entonces Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!